¿Cuál fue tu experiencia en la rodilla? Y que los de arriba se empiezan a enfrentar entre ellos y se pueden dejar puntos a beneficio nuestro, pero para coger esos puntos tenemos que ganar nosotros primero nuestro partido en rayos. Al final tenemos que aprovechar nuestros minutos porque cuando el equipo esté bien es más complicado cambiar, pero nosotros tenemos que ser capaces de darle la vuelta a esa situación, sobre todo cuando tengamos esos minutos como el otro día, por ejemplo, que tuve unos 30 minutos, ahora hay que entrar con la máxima exigencia e intentar aportar lo máximo al equipo. Sabemos que no va a ser un partido como el de casa que nos salió todo redondo, sabemos que es un equipo que arriba va a meter mucha gente, que va a intentar jugar con el balón siempre de medio campo para adelante y que ahora los jugadores de arriba están en una buena dinámica, pero nosotros también estamos en una buena racha en la que podemos hacer mucho daño a ellos como muchos equipos le hacen, pero sabemos que va a ser un equipo muy exigente y hay que estar los 90 minutos concentrados. Ahora los equipos se juegan más, van a ser los partidos más complicados, pero nosotros estamos muy bien y tenemos que aprovechar estos puntos que tenemos e intentar ser una liga más competente ahí arriba e intentar también meternos para nosotros para intentar entrar en Europa.